¡Suscríbete al canal! 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 de IEE, la Internatia Instituto de Esperanto, creada de privada fina de la entrevista, con la célula organiza internatia en examenes y disponibiliza diplomas a los instrumentos Esperanto. La Internatia de Instruidores, la Academia, la Internatia Instituto, marcó el progreso en los atingos de nuestro movimiento, ¿no? Sí, bien. En los atingos de nuestro movimiento y en la lengua misma, con muchos progresos, escribas y palabras, entre el 1º Congreso de 1905 y la Cfina de 1909 en Barcelona, Hispano, precibió mis palabras. De nuevo, se convirtió sobre la oficiala regia protecto. La iniciativa de Teofil Cart, la Academia fundó premios para los mejores buenos y esperantes trabajos. La Gazeta Revuó organiza con cursos de poesía declamado, la Florain Ludoin, la Ocataluna Coutimo. En 1910, la César Universal Congreso ocasionó un esfuerzo externo a Europa, en Washington, en Osono. Los grupos europeos no podían viajar, así que el número de los congresos no alto, solo 357, los que decían los europeos. De este año, se convirtió a la Ocasio de honor, el honor de los concursos de la Iglesia, que se fundó la Iglesia Católica de la Iglesia. Esperantista. Ocasis ancao en Augsburgo, en Germánúo, en la Somero, la unua congreso de UEA, a parte do de la Universala Congreso, que ocuñegis 30 años o delegitoin de Universala Esperanto Asocio, y en que estis presentita el nuevo estatuto de la Asocio. Y en este año discutimos las organizaciones de la Esperanto congreso, sin dependencia de la Universala. Mucha más sucesa es la CEPA Universala Congreso en 1911, en Antwerpeno, en Belguía, con 2.107 y representantes de los Estados. Mi anécdote al donas, que en el año 1911, subida y no compreñable por la islamo vado, con eminenta esperantista el polando Casimirs Bain, pliconata subseudónimo CABE. Litiam estis vicepresidento de la Academia, competenta traducanto-vortaristo. Litiam estis selectita de la Revuo en 1911, pléi bona stilisto-literaturisto en Esperanto. Litiam estis usata la verbo CABEI, que es piva de fino diras, agui quiel CABE, quiu estante tre vigla esperantisto, subite caltute, che sisverquien esperanto. Promesó al mí, que není velvi cara expectantoi iam cabeos. Si me calculas, Pascal, la Segua Congreso de 1902 es a stiú de la Dudekvin-iároi de la lingua chené. Dudekvina argenta jubilea congreso, efective, la OCA. Di ocasi, en Cracovo, en Polando. Tiujare existis 1.455 esperanto-grupoi, interredi 1.199 en Europa. La Centra officio registris 1.837 esperanto-libroi, el kiuj 4.456 lerno-libroi en 31 lingvoi, cait cent decfar-vortaroi. De tiú congreso, ni memoru que Zamenhof oficiale declaris sian retirigion el lamovado, cun la emo ocupigi prinura evoluigo de sia o maranismo. Ien paroloi el siat tiama parolado. Mi petas que vi liberigum min de tiú rolo, qui un mi, pro causoi naturae, ocupis en nia aferodum dudekfin iaroi. Mi petas vin, de la nuna momento, vicesu vidi en mi maestron, che vi cesu honori min per tiú titolo. La nuna congreso est as la lasta en qui u vividas min antao vi. Poste, se mi povos venial vi, viciam vidos min nur intervi. Segve, ocasi de la nava congreso en Berno, en Swissuio, en 1903, Zamenhof estis ia nur unu en la cestantei. En tiú iaro, 1903, Zamenhof el donis sian declaración pri homaranismo. Pritio mi amparolis en la filmu de Cnava, al donante que, mi citas, Lui proponis organison en Pariso de Congreso por Neutrale Homa Religio, tui antao au post la Deca Universala Congreso de 1910. La unua monbilito decidis a lii. Qui al mition diris? Iem la factoi. La Deca Universala Congreso estis planeta in Pariso entre la 2 y la década de Augusto 1904. Cio esis preta. Aligis 3739 partoprenomptoi, quio esis recorda nombro, inter quiui 2500 exterlandanoi el quindec landoi. Sed la du decocan de Julio explodis la unua monbilito. Moltae congresai aligintoi ne povis veni, au haltigis sur voie, au estis haltigitai. Zamenov cailia et zinu clara sur voie al Pariso estis haltigitai en colonio, ca ne povinte en ieri russuian, longe voyagis tras Feduio fin Lando, Peterburgo, antao al retrovisian Varsovian Heimon. Compreneble? Ne poviso casi la Deca Universala Congreso, quiu tamen malfermigis por unu consido, quiu decidis pri tuia nuligo de la evento. La milito detruisdo la amplexan prepar laboron de Congreso, quiu annoncigis ciel plei recorda cae grandiosa. Prilaiaroi, quiu seguis citiun ne occasintan Congresson, mi parolos en segva filmeto. Donc con Pascal, nidou attendas tiun ontan episodon pri la historio de Nia Lingua. Via Flanke, por ne maltrafigin ca ciun filmetoina per ontain, ne forgessu che eblas aboni nian canalon, sa me che eblas reagi, comenti, demandi, cotopo. Escu estas via canaro, nesitu partopreni per via i rimakoi. Do cara espectantoi, gisla unta filmeto. Tschüss.